La información oficial, amigo televidente, no hay coronavirus en Guatemala en este momento, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Estamos hablando ya de una epidemia y lo más seguro, de acuerdo a lo que han indicado los expertos, es que en algún momento sí vayan a haber casos en nuestro país, como ocurrió en su momento con el cólera, por ejemplo, con la influenza H1N1, lo más seguro es que sí se vayan a reportar casos en Guatemala. Si este fuera el caso, las autoridades ya se preparan y el hospital que ha sido designado para tener en cuarentena a las personas que pudieran presentar coronavirus o sospecha de coronavirus va a ser el hospital recientemente inaugurado en Villanueva. Debido a la rápida propagación del nuevo coronavirus y ante la inminente llegada al país, autoridades de salud pública ya preparan los protocolos y condiciones donde serán atendidos los pacientes que en un futuro se contagien del COVID-19. El ministro de salud pública, Hugo Monroy, anunció que se tomó la decisión de elegir un hospital para evaluar casos sospechosos. Este será el hospital de Villanueva, el cual será la base del aislamiento. El titular de dicha cartera informó que todo paciente que llegue a resultar positivo con COVID-19 va a ser trasladado al hospital de Villanueva y ya se está acondicionando para esto, aseguró el ministro. Monroy explicó que el acondicionamiento del hospital para pacientes con coronavirus está listo y cuenta con equipo de aislamiento. Se trata de indumentaria para médicos y enfermeras, gafas, mascarillas, guantes y gorros. El ministro de salud pública anunció que una empresa mexicana empezará el martes próximo con la desinfección de las instalaciones del hospital de Villanueva y será gratuitamente con nanotecnología. Monroy aseguró que el personal de la cartera de salud, unos 60 mil colaboradores, ya están preparados. Bueno, precisamente el profesional de la salud, Julio Hernández, explica las fases y la forma en que trabajarán en el hospital de Villanueva. Ahorita actualmente tenemos un grupo de médicos trabajando allá arriba, de grupos multidisciplinarios, para realmente hacer ese tipo de protocolos, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que tener todo hecho. Las áreas a las cuales nosotros las vamos a ingresar a estos pacientes es por fases. Una fase 1, nosotros ya tenemos la área de fase 1, en algún ambiente en el cual puedan estar totalmente separados de los demás tipos de pacientes que tenemos. Y la fase 2, pues sería ya si tuviéramos nosotros una cosa más grande en cuanto a lo que son pacientes con ese tipo de morbilidad. Y la fase 3, pues eso obviamente, probaríamos prácticamente todo el hospital. Entonces, ahorita lo importante de nosotros es, estamos haciendo los protocolos, equipados estamos.